Muy buenas tardes mis amigos suscriptores de YouTube ¿Cómo están el día de hoy? Y bueno chicos aquí estoy traiéndoles a ustedes un nuevo video Y es realmente muy sencillo Se trata de los wallpapers de la aplicación de Pankum Que es el programa que Nos permite hacer el jailbreak Un tether iOS 8.0 Y 8.1 Si a ti te gustan los wallpapers y quieres tenerlo en tu dispositivo Yo te voy a dejar en la descripción del video Un link de descarga donde lo vas a encontrar Para poder descargarlo Y instalarlo a tu device Les voy a mostrar a continuación de como se ve En el iPhone 6 mio Y ahí puedes ver que realmente Se ve muy bien Como puedes ver Y con el dock transparente que es un tweet que está En Cydia se va a ver Muchísimo mejor amigos Y bueno chicos eso ha sido todo por hoy Voy a dejar este video por aquí espero que les haya gustado Un saludo para todos y nos estaremos viendo En un próximo video. Hasta la próxima